Balearon a una mujer policía. Hola Carlos, buenas noches. Hola Franco, buenas noches. Exactamente en la calle Miralla, a metros a metros de Emilio Castro, aquí en el barrio de Liniers, el lugar donde cerca de las 10 de la noche fue atacada esta mujer policía. Recibió un disparo en la zona de la cabeza. Hasta ahora se está tratando de dar con estos dos delincuentes que la atacaron. Todo hace presuponer que la vieron y vieron directamente para robarle el chaleco y el arma reglamentaria, que es lo que finalmente se llevaron. Karina Castillo, esta agente de la policía de la ciudad, estaba terminando ya su turno, estaba custodiando, estaba de consigna, custodiando esta ambulancia que ven detrás mío, una ambulancia que había chocado más temprano esta tarde, pero se encontraba justamente a resguardo porque en este accidente hubo pericias y hubo que esperar la orden para poder levantarla. Todavía la ambulancia no fue levantada y en esa instancia, mientras estaba custodiando y esperando su relevo, fue cuando fue abordada por estos dos hombres. Según algunos vecinos, se escucharon dos disparos. Todo podría ser suponer que ella llegó a defenderse. Todavía eso es lo que se está investigando. Hace algunos minutos estaban realizando las pericias sobre el auto, se estaban tratando de buscar huellas y revisando la calle para tratar de encontrar algún material para encontrar a estos delincuentes que hasta el momento, por lo que se sabe, huyeron a pie. Pudimos hablar con alguno de los vecinos aquí de la zona. Si te parece, vamos a compartir este testimonio, que es el que deja mucho más claro qué fue lo que sucedió en ese momento. Hablamos con Hernán, uno de los vecinos aquí de la zona. Bueno, eso es de las 10 de la noche. Yo escucho 10, 10 y 10, dos tiros. Y salgo a la puerta de mi casa, lo que tardé en salir, porque sabía que enfrente de mi casa estaba la policía haciendo una vigilancia sobre la ambulancia chocada, y la veo a la chica tirada detrás de su auto con la cara ensangrentada. O sea, esta mujer estaba de consigna por esta ambulancia que chocó más temprano. Sí, exacto. Ella tiene una parada acá a dos cuadras, pero la trasladaron acá para que quedara en consigna cuidando la ambulancia. Por lo que dan a entender, estaba justo arriba del auto, porque la puerta estaba abierta. Aparte, ella estaba por terminar su turno. Ella terminaba a las 10 de la noche, estaba esperando que viniera el reemplazo. Que es más, llegó un minuto después del derecho. ¿La pudieron ver? ¿Cómo estaba ella? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿En qué estado estaba el policía? Estaba muy mal. Yo le vi la cara ensangrentada, el tiro fue en la cara. Ahora, yo estuve hablando con algunos de los oficiales y me comentaban que es un solo tiro. Yo escuché dos, o sea... Entonces, suponer que ella llegó a disparar entonces a alguno de sus atacantes. Yo creo que sí, yo creo que intentó defenderse más. Uno de sus compañeros me dice que ella no se iba a dejar amedrentar y que seguramente se resistió. Ella fue rápidamente trasladada al hospital Santoyani, donde recibió las primeras atenciones. Y de ahí al hospital Churruca, donde esta noche ya se terminó de hacer una limpieza quirúrgica. Fue intervenida. Realmente, ahora se encuentra en terapia. Realmente, su estado es preocupante, es delicado. Está ahora esperando una evolución. Y al cuidado de los médicos, pero con un estado realmente grave. Por ahora lo que se sabe es que son estos dos sujetos. Nadie escuchó ningún auto, por lo que cuentan los vecinos. Habrían escapado a pie, a menos que tuvieran algún auto aquí cerca. Y se llevaron el arma reglamentaria y el chaleco antibalas.